Tú tienes un booty, mami, demasiado ridículo. Otro capítulo, robarte el espectáculo. Esa chapa tan gigante, imagina tu exhalante. Alerta de terremoto, con eso sacude el building. Muchos likey cuando lo sube en G-Street. Una bolsadona que está sólida, y la luna que a eso, baby, amerita. Este es el remix. Toma la casa, mami, que con esa cara tú puedes, que con ese booty tú puedes. Toma la casa, mami, toma la casa, mami, que con esa cara tú puedes. Y ese atome, también puedes. Tú tienes una algota, tengo algo pa' poner en la boca. Toca a la mami, right before you choca. Bitch, you doggies down, no pit bull, pero toma. I can't make you loca. Eat that cuchy up like a torta. No matter where we are, no importa. I want your friend to kind of soda. Got y'all hot and wet like it's Florida. Loving the way she moving it. Shaking that culo super thick. Yo quiero tocar ese cuerpo, besar ese cuerpo. You got me losing it. Hypnotized about how you throw around. Let me take you to the crib. Let's get down. Shorty body spicy like some salsa. Girl, we can take it slow like bachata. I'm peeping how you know you do your thing. But before you come with me, baby, tumba la casa. Tírame la selfie, que estoy bien suelty. Camino en el aire por culpa de las perquilas. Convive en fresco y se muerden los puerques. Que la nena nos vean y se mojan como Jackie. Oh, Lord, a mercy, andamos sin persión. Que me veas con Jordan, goleo como Messi. Tumbo la casi con mi chapi fácil. Ya aparez las fotos, parecen paparazzi. Y refuerza en la columna, se van de U. Nah, que ya pusimos el GP y es para la luna. Tiraron por los celu, por la red y los encanes. Que partiene Rimi, le pasaba el GP. Ese burrito de platino, no lo hizo ningún joyero. Retumba en la casa y Puerto Rico entero. Tú no te lo comes si eres un besetero. A ella le gusta el logante, el capo, siquilero. Adicta al sonido de fuletes y motoras. Y parece que le mete al G las 24 horas. No tiene nada de sencilla. Pero pierde la finura con alcohol y una pastilla. Dale al guardo, prende un gallo. Como si estuviéramos en el rayo. Ponte luz y dale al tos. Comparte amigas tú y yo en la piscina o en el jacuzzi. La de bota no respeta rango ni bota. Al que se ponga dulcecito le baja la nota. Pelota, a ella le dicen el problema. Pegamos solo y ahora le hicimos rime al tema. Que lo guau. Esa chiquita peli black nalgona sin hacerle squat. Ya no es el indio, es la flecha. Tiene de tono, está hecha. Por eso las envidiosas caminan derecha. Sospechan que ando como Michael y Manuel para la chica que le gusta el sex. Así que venme, chumichu, ven. Gatita. Venme, chumichu, ven. Toma la casa, mami. Toma la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. Que con ese booty tú puedes. Toma la casa, mami. Toma la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. Y ese ando, mami, también puedes. Ella quiere que maten los views y los eventos explotan. El que llegaba solo y ahora llega con la flota. El que canta bonito así que amarrece en la bota. Que yo soy el que hace que ella mueve esa narcota. Habrá un paso, no me la miren payaso. Que ese booty tiene dueño y no te va a hacer caso. Ella tumba la casa cuando se desplaza. Yo soy el único que tiene lo que le traspasa. Me viola cada vez que me pilla sola. Dice, no me desmana, que me duele hasta la cola. Ya me quité de la piqui, pero mi pipi funciona. Estoy retumbando la casa desde medallo a carola. Vete miles de cirugía. Cero grasas sin estrías. No me dio esa tan mordilla porque tiene todo pa'l día. Está duro, daddy, confía. Te deja de psiquiatría. Controla todas las redes. Coge mil fanos pa'l día. Toma la casa, mamá. Tienes el poder. Cualquiera convencer como tú lo mueves. Echa eso todo pa'l día. Echa, echa eso todo pa'l día. Pa' que lo pruebes. Tu mala casa, con ti tormentera. Que llegó el huracán. Nadie salga pa' fuera. Entró en Macar de Vaya. Trepesen a la acera. Si me invades el carril voy a impactar tu zona trasera. Porque se te fue la mano. Te quedaron bien hechas. Esas nalgas, saludame a Ciroano. Mami, bájate el mahón. Que hay una orden de cateo. Te sacamos el latico y te bajamos el dedo. Ey, que mucho tiburón allá le has hecho. Mami, a tu casa yo le voy a tumbar el techo. Yo quiero ver todo ese poderío. Yo no soy tu pai, pero ese culo es mío. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. Que con ese booty tú puedes. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. Que ese abdomen también puedes. Tumba la casa y toma venganza. Mueve el booty, booty, fly. A ver qué pasa. Nálgate a cero. Un logrando te tiene gastando la punta. A todos los coborotos y no se explote. Ponle pa' que jangue en el bote. Patina en su charco cuando el toto le azote. Deja las amenazas, hija puta. Tumba la casa, yo. Díselo a Alessio, bella, que eres mi raza. Muchos kilas en el cuello. Tumba la casa, bebecita, que llegué yo. Sí, sí, sí. Si suelteres me da yo. Puedo tirarle con los ojos cerrado al booty, no fallo. Sí, sí. Es la que tumba la casa. La que muchas no soportan. Con ninguno de estos flojos se casa. Le gustan los tipos con torta. Y si tú no tienes la grasa, vaya no mires que no hay forma. Tu vida en lo económico se basa. Un poquito ya no se conforma. Musicólogos y menes. Bienvenidos al parque de diversiones de la bruja. Orion. Oye, este es el remix. Más hija de puta del 2015. Díselo Luyan. Daddy Yankee. Mickey Yan. Yo Cangri. De la gueto al cánger. La Mara Beach. Díselo Faro. Yengo Flow. Zion. Díselo Bebe. Quintana. Ey, G. La Mardita Boss. Saga White Black. Dímelo Benny. Santana. The Golden Boy. Ja, ja, ja. Ah. Y el mío. Joni. Boom, boom. El que lo tiene aprendiendo sabe el frutilo. Pa' que sepa. Carbon Fiber Music. Gavi Music. Chris Jedi. Los del corazón negro. A ella nadie le dice na'. Ella no tiene dueño. Todo el mundo la quiere y nadie le gana. Jangueja toda la semana.